El último tema de la unidad número 2. Es un tema muy bonito. Quiero que todos abran su texto en la página número 36. Todos, por favor, con su texto en la página número 36. Antes de iniciar el tema, quiero que recordemos un poco lo que hemos visto en la anterior clase de Ciencias Naturales. Recordemos un poco. Hemos hablado sobre los caracteres sexuales secundarios y los caracteres sexuales primarios. ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios? Son aquellos cambios que se dan durante la pubertad. Y los caracteres sexuales primarios son aquellos que se dan durante la gestación, es decir, cuando el bebé se encuentra adentro de la pancita de su mamá. En los caracteres sexuales primarios se desarrollan los órganos sexuales, es decir, que se puede saber gracias a ellos si el bebé va a ser niño o va a ser niño. El aparato reproductor femenino está formado por vulva, vagina, cuello uterino, el útero, las trompas de falopio, ovarios y óvulos. El aparato masculino está compuesto por pene, uretra, conductos espermáticos, conductos diferentes, la próstata, vejiga, testículos y espermatozoides. ¿Qué es la menstruación? La menstruación es la leve expulsión de sangre por la vagina de la mujer. Ocurre una vez al mes y dura aproximadamente de 3 a 5 días. La primera menstruación se da entre los 9 y los 16 años. La ovulación es el momento en el que un óvulo madura y se desprende de uno de los ovarios. Esto puede dar lugar a que ocurra la fecundación. La fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide para formar una sola célula llamada el cigoto. El cigoto es la célula a partir de la cual se formará el nuevo célula. Bien chicos, ahora vamos a avanzar el tema de esta clase que tiene por nombre ¿Cómo fue nuestra vida antes de nacer? Vamos a conocer cómo fue. Bien. Hablemos sobre el embarazo. Cuando un hombre y una mujer se aman, se respetan y sobre todo han alcanzado la madurez necesaria, pueden formar una familia. Como resultado de ese amor, ese cariño, ese respeto que se tiene en el hombre y la mujer, tendrán un momento especial llamado la unión sexual o lo que hemos dicho en la anterior clase, las relaciones sexuales. Es necesario que ocurra esta relación sexual para que pueda suceder la fecundación. Si no existieran las relaciones sexuales, no se puede dar lugar a la fecundación. La fecundación es lo que da inicio a la creación de esa nueva vida. Y es así como se puede decir que la mujer está embarazada. Inicia la etapa prenatal. En el primer tema de esta unidad hemos conocido las diferentes etapas que atravesamos todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida. La primera etapa de todo ese ciclo era la etapa prenatal. Hemos dicho que la etapa prenatal tiene una duración de nueve meses y es en la cual se forma el nuevo ser. Se divide en tres periodos, el periodo cigótico, el embrionario y el petal. Es el periodo del embarazo. Vamos a conocer un poco sobre el periodo cigótico o el desarrollo del cigoto. Gracias a la fecundación se forma una sola célula llamada el cigoto. El cigoto se va desarrollando poco a poco hasta llegar a formar el embrión a las tres semanas aproximadamente. Aquí podemos ver en esta imagen cómo es el desarrollo del cigoto. Primero, después de que ya se unieron el óvulo con el espermatozoide, se forman dos, luego en cuatro, en seis, en ocho, así sucesivamente, hasta que se forma un blastocito, que es la unión de muchas células unidas dentro del cigoto y da lugar al embrión a partir de las tres semanas. Aquí podemos ver la imagen de un cigoto desarrollándose. Primero se divide en dos, luego en cuatro, en seis, así sucesivamente. Inicia el periodo embrionario. Después de estas tres semanas, el diminuto corazón que se encuentra dentro del embrión empieza a latir y se empiezan a formar los órganos reproductores internos o los caracteres sexuales primarios. ¿Cuáles eran los caracteres sexuales primarios? Tenemos el aparato reproductor femenino femenino que son los órganos que se encuentran dentro de las mujeres y el aparato reproductor masculino que se encuentran dentro de cada niño. Bien, esos órganos se empiezan a formar en el periodo embrionario. Aquí tenemos la imagen de un embrión. Pueden ver, este de aquí es el embrión, el cordón ubilical y esta de acá sería la placenta por donde se va a alimentar y va a poder respirar el embrión. Bien, el embarazo. A partir del tercer mes ya no se le llama embrión, sino que recibe el nombre de feto y ya tiene la forma de un ser humano, pero bien chiquito, en miniatura. Es bien pequeñito. Aquí tenemos la imagen de un feto que se encuentra dentro de la pancita de su mamá. El desarrollo del nuevo ser. Aquí tenemos una imagen de cómo se desarrollaría el embrión y el feto en cada mes del embarazo. Primero tenemos aquí primer mes, segundo y en el tercer mes ya quiere la forma de un bebé, como va a ser cuando nace capelo en miniatura, si se dan cuenta. Y a partir del cuarto mes empieza a crecer y empieza a desarrollarse cada vez más para que pueda nacer en un futuro. Vamos a conocer un poco algunos periodos del embarazo o algunos meses del embarazo, cómo se desarrolla el feto dentro de la pancita de mamá. Bien, primer mes de embarazo. En el primer mes tenemos la imagen de la derecha de cómo se ve un embrión de un mes dentro de la pancita de su mamá. En el primer mes de embarazo se forma el sistema nervioso y también los órganos de los sentidos. Al final del primer mes de embarazo se empiezan a dibujar los brazos y las piernas, como tenemos en la imagen. Si se asimilares, como los brazos, las piernas, que empieza a formar el cordón umbilical, por donde el embrión y el feto más adelante va a poder alimentarse y va a poder respirar. La cabeza es la extremidad más abultada, la parte más grande que tiene el embrión. Y también se empieza a notar lo que en un futuro va a ser su médula espinal y también su espaldita. El embrión mide aproximadamente un centímetro y pesa un gramo. Es muy chiquitito. Miren su regla y vean cuánto es un centímetro. Es muy pequeñito durante el primer mes. Y lo más importante es que su corazón empieza a latir a partir de la tercer semana. Luego pasamos al tercer mes de embarazo. En el tercer mes de embarazo hemos dicho que deja de llamarse embrión y empieza a llamarse feto. Es por eso que empieza el periodo fetal. Hemos visto el periodo cigótico, el embrionario, y aquí empieza el periodo fetal. En el periodo fetal se empiezan a observar mejor los ojitos y los oídos. Y también se empiezan a formar los genitales. Hemos dicho que cuando se es embrión se forman los órganos internos, ¿no? El aparato reproductor femenino y el masculino. Sin embargo, a partir del tercer mes ya se empiezan a formar los órganos externos. Es por eso que a partir del tercer mes ya se puede distinguir si va a ser niño o va a ser niña a través de una ecografía. El feto pesa aproximadamente 14 gramos y mide entre 5 y 7 centímetros. Sigue siendo muy chiquitito, ¿no? Pero ya va creciendo poco a poco. A partir de la semana 12, el feto empieza a abrir y cerrar la boca y puede tragar líquido amniótico, que es el líquido que rodea al feto. Este líquido lo expulsa a través de la orina y en ocasiones le puede provocar hipo. Ustedes no crean, los fetos pueden tener hipo dentro de la pancita de su mamá. Bien. En el quinto mes de embarazo empiezan a funcionar los reflejos del feto. ¿Qué quiere decir esto? Que el feto empieza a dar pataditas y agarrarse a sí mismo. Por eso se puede ver que se mueve, en la pancita a veces. También empieza a chuparse el dedo y las personas o las mamás pueden empezar a sentir sus movimientos. En el séptimo mes de embarazo, el feto empieza a acumular grasa. Los fetos dentro de la pancita de mamá son flaquitos porque reciben y estaban desarrollándose. Entonces, a partir del séptimo mes, el feto debe ganar grasa para poder nacer sano. Y es por eso que a partir del séptimo mes empieza a acumular grasa para poder nacer. También se empiezan a escuchar sonidos. Él empieza a escuchar sonidos. A pesar de estar dentro de la barriga, escucha sonidos. La piel del feto deja de ser transparente y adopta un tono opaco. Adopta el tono de piel con el que va a nacer. Y ya puede nacer, pero si nace en este mes de embarazo, va a necesitar cuidados especiales para que pueda sobrevivir. Cuando un feto nace en el séptimo mes, se lo llama un bebé prematuro y necesita muchos cuidados para poder vivir. Noveno mes de embarazo. En este noveno mes de embarazo, el último mes, ya todos los órganos están desarrollados completamente y ya puede iniciar su vida fuera del bien prematuro. El embarazo tiene una duración de nueve meses, pero los médicos prefieren que los nombremos por semana. Esto quiere decir que el embarazo dura 40 semanas. El bebé puede nacer a partir de las 38 semanas, pero puede durar dentro de la pancita de su mamá hasta máximo la semana 42. Ahora, veamos cómo es el nacimiento. Hemos visto cómo se encuentra el bebé dentro de la pancita de su mamá. Ahora vamos a ver cómo se da el nacimiento. El feto se alimenta a través de un conducto, que es este conducto de aquí que ven, el cual la madre le proporciona alimento y oxígeno. Este conducto se llama el cordón umbilical. Esto de aquí conecta la placenta, que es lo que le va a dar los alimentos, los nutrientes y el oxígeno para que pueda sobrevivir el feto dentro de la madre. Y esto se conecta con el bebé. Para poder nacer, el feto debe colocar su cabeza para abajo, dentro del vientre materno. Esta es la posición correcta que ven en la imagen, que debe adquirir el feto cuando está dentro de la pancita de su mamá para que pueda nacer. Si ven, está con la cabeza por abajo. Ocurren ocasiones en que el feto está en otras posiciones y esto complica un poco más el momento del parto. Sin embargo, esta es la posición correcta que deben adquirir los fetos para poder nacer bien. El parto. ¿Qué es el parto? El parto es el momento más esperado por las madres porque es el momento de nacimiento de su bebé. Para que el parto ocurra, los músculos que se encuentran en el útero empujan al bebé hacia afuera a través de la vagina. El bebé tiene que salir por la parte de la vagina de la mujer porque los músculos del útero lo expulsan hacia afuera. Por eso es que como ven en la imagen, la cabecita tiene que estar para abajo porque es lo primero que debe salir. Algunas veces el parto se puede complicar y es ahí donde se debe realizar una cirugía llamada la cesárea. ¿Qué es la cesárea? La cesárea es una cirugía que se le realiza a la madre para poder extraer al bebé y a la placenta del útero materno. La cesárea se debe realizar en un quirófano realizada por médicos. Además, debe estar presente el anestesiólogo y las enfermeras para que puedan ayudar en el parto. Y también debe estar presente un pediatra que va a ser el que va a ver al bebé cuando nazca. Se suele emplear un tipo de anestesia para esta cesárea, que generalmente es la epidural, que es la que duerme a la madre solo de la cintura para abajo. Uno de cuatro bebés nacen por cesárea. Una vez el bebé ya nació, los doctores proceden a cortar el cordón umbilical. Como podemos ver en la imagen, cortan el cordón umbilical. Esto en un futuro va a dejar una pequeña cicatriz, que es lo que todos tenemos, que se llama ombligo, que se encuentra en la parte un poco más arriba del viento. El bebé es entregado a su mamá, quien lo debe alimentar con su propia leche, llamada la leche materna. Aquí podemos ver una imagen del milagro de la vida, de cómo un bebé recién nacido está tomando leche de su mamá. Bien chicos, este fue el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, escríbanme o me llaman para que yo pueda resolverlo. Bien chicos, chao. Gracias. 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 Gracias.